Muy buenas, somos el equipo 12 y vamos a presentar el proyecto final que es instalar FL Studio. Para poder instalar el FL Studio, primero tenemos que descargar WIME con una serie de códigos, ya que sin WIME no podemos ejecutar FL Studio. Vamos a descargar primero la estructura y luego la vamos a cambiar por 32. Actualizamos. Después de que terminamos de actualizar, descargaremos la librería de WIME. Actualizamos nuevamente. Y ya podremos instalar WIME. Este proceso puede ser muy tardado. Cuando estemos descargando WIME, nos vendrá una pantalla emergente. Aceptaremos y daremos que sí. Vamos a ir al dash y seleccionaremos WIME en configurar WIME. Y se va a configurar. Después, daremos en añadir aplicación. Buscaremos la carpeta de FL Studio y en ella seleccionaremos el archivo ejecutable o .exe. Seleccionaremos emular Windows 7. Aplicaremos y aceptaremos. Nos dirigiremos al buscador y abriremos WIME TRIX. Aceptaremos. Seleccionaremos la primera opción. Nos aparecerá una lista. Buscamos BV6RUN, BCRUN6 y WSH57. Lo seleccionaremos y le daremos que sí. Seleccionamos la segunda opción. Aceptamos. Y luego elegimos CoreFonts. Y volvemos a aceptar. Le damos cancelar. Buscamos el exe del FL Studio y lo ejecutamos. Aceptamos. Le damos en Browse y seleccionamos mis documentos y crearemos una nueva carpeta llamada FL. Repetimos el mismo procedimiento con otra carpeta llamada VSTS e instalamos. Ya que terminó, le damos en NETS varias veces y se podrá ver ya el FL Studio en el escritorio. Pero esta sería solo la versión demo y nosotros queremos la completa. Abriremos Wine Regedit desde la terminal y nos iremos a la carpeta de FL para copiar el contenido de la carpeta de CRACK y el traductor. Iremos a Equipo, Home, Héctor, FL y pegamos y reemplazamos. Daremos en Registro e Importamos. Buscamos en Héctor la carpeta de craqueo y como podemos ver, ya tenemos la versión completa de FL Studio. Pero ojo, no se escuchará nada, ya que no está bien configurado el audio de la VirtualBox. Ahora, vamos a ver. Apagaremos la máquina y habilitaremos la entrada de audio. Encendemos la máquina y podremos notar que el audio ya está funcionando correctamente. A continuación, pondremos un proyecto de FL Studio. Cabe recalcar que se traba el audio ya que la VirtualBox no soporta el FL Studio muy bien. Y con esto daremos concluido el proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Lo que lo que conocemos! ¡Suscríbete!